Tus ojos ya me dicen lo que quieres Que no eres como todas las mujeres Te gusta como el ritmo a ti te ataca Boom, shakalaka, boom, shakalaka Mis ojos ya te dicen lo que quiero Comerme completico el caramelo Con esa cinturita que me mata Boom, shakalaka, boom, shakalaka Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka Boom, shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka Boom, shakalaka Oh yes, oh yes, oh yes Camilo Sube las manos que esta vaina pena empieza Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza Ah, ah, hasta que nos queme la candela Hasta que se derrita la suela Lo que no te enseñan en la escuela Es el boom, shakalaka, boom, shakalaka Quiero que me agarres con las patas Como, como, assim, coge la candela Como, como, como garrapata Boom, shakalaka Boom, shakalaka Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka Boom, shakalaka Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi boom, shakalaka Boom, shakalaka Te baila como un chocolato Con esa miradita que no mata a nadie Empiezo por tu boca y bajas buenos aires Yo sé cómo te gusta y tú también lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes Te gusta el movimiento que tiene mi cuerpo Cuando tú me tocas, yo me dejo Vení que te doy todo lo que tengo Oh yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi pum, saca laca, pum, saca laca Yes, otra vez, otra vez La cabeza y los pies Se mueven con mi pum, saca laca, pum, saca laca Yes Oh yes Oh yes Yes Que te mueves como peces en el agua Que rico te mueves tú como peces en el agua Yes Que te mueves como peces en el agua Que rico te mueves con el bum, saca laca, bum, saca laca Oh yes No te mueves como peces en el agua Gracias.